Regresan 48 nuevos profesionistas de la Escuela de Enfermería de APAC-SINGAL. 100 ingenieros agrónomos fueron credencializados este día y quiere conocer el nuevo tipo de mochilas especiales para personas que se dedican a la delincuencia organizada, aquí les tenemos un vídeo. Esto y más en unos segundos. Buenas noches, mi nombre es Jesús Rodoy y les estoy transmitiendo desde la esquina de Francisco J. Mújica y José Manuel Herrera. Aquí en nuestro centro de operaciones tenemos el teléfono 453-537-4650 y los celulares 453-118-5949. 46 y 453-162-7848 para que usted nos envíe todos sus comentarios, sus videos, críticas, fotos, todo lo que usted cree que debe salir aquí en Contact TV con gusto lo atenderemos. Vamos a comenzar nuestro resumen correspondiente a este viernes 28 de junio de 2019. Diciéndole que esta mañana egresaron de la Escuela de Enfermería de APAC-SINGAL, incorporada a la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo 49, 8 nuevos profesionistas, por lo que la directora del plantel, Margarita Méndez, dijo en su mensaje que los estudiantes han alcanzado una meta importante, pero se aprestan a asumir una responsabilidad ahora todavía más importante, más interesante, mejor todavía. Y este fue el mensaje completo de Margarita Méndez. La Escuela de Enfermería de APAC-SINGAL tiene como visión formar profesionales con conocimientos científicos, técnicos y humanísticos que se muestran como agentes de cambio en la cultura de la salud para consolidarnos y mantenernos como una institución líder en el desarrollo de la enfermería profesional, impulsando el avance de la disciplina con egresados competentes que trasciendan a la sociedad. La calidad de la atención al usuario nos exige equidad en la atención igualitaria, garantizar que no estamos cometiendo demoras u omisiones, efectividad en la resolución de los problemas de salud, respeto, trato digno, información adecuada, coordinación en las labores, pero sobre todo el trato humanístico que es el sustento de la confianza y de coordinación en la atención de calidad y calidez que obtenemos en la participación de la enfermera paciente. El profesional de la enfermería adquiere el compromiso de observar normas legales y éticas para regular su comportamiento, así sus acciones, decisiones y opiniones, tratarán de orientarse en el marco del deber ser a una vida civilizada, respetando lo que se considera deseable y conveniente para el bien de la sociedad, de la profesión y de los usuarios. Pasantes de enfermería, los avances de la tecnología nos obligan a continuar capacitación continua y preparación académica, por lo cual les sugiero tener el interés de asistir a eventos de jornadas de enfermería, integrarse a colegios de enfermeras y en eventos de diferentes instituciones de salud, así como no olvidar el apoyo incondicional que se debe de dar al asilo de ancianos y lograr una preparación integral, humanitaria y de servicio a la comunidad con la certeza de que estamos a la vanguardia de las exigencias de nuestra profesión. Pasantes de enfermería, es muy grato reconocer su asistencia y permanencia durante la práctica clínica en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios y en las diferentes actividades en las que fueron convocados en las instituciones de salud. Gracias por su participación en las diferentes disciplinas académicas deportivas en el evento ACUDE que organiza la subdirección de las escuelas incorporadas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en las cuales orgullosamente obtuvimos el segundo lugar por el alumno Marco Antonio Solonio Sánchez y tercer lugar por la alumna Carla Gabriela Ávila Bravo en el área académica lo cual nos lleva, nos llena de orgullo y satisfacción que pongan siempre en acto el nombre de nuestra escuela. Quiero brindarles un fuerte aplauso y que se le va a dar a la escuela. Gracias. Hoy culmina la etapa más importante de su formación, pero comienza otra, la más difícil, no por rigor académico o intelectual, sino por las decisiones que tendrán que tomar que determinarán el tipo de persona y profesional que serán. Nuestros mejores deseos de realización y éxito en su vida profesional y personal. No olviden que seguirán siendo ahora pasantes comprometidos con la atención de calidad al servicio de la población. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Vamos a cortar y regresamos con usted. El mundo está hecho para los que se atreven, para los que sueñan y luchan por alcanzar sus metas. El Instituto del Valle está hecho para quienes aceptan el reto de convertirse en líderes y triunfadores. Con la excelencia académica que nos distingue en modalidad escolarizada y simétricencial. Si tú aceptas el reto, te convertirás en la persona que quieres ser. Para ser alguien en la vida, acepta el reto. Instituto del Valle Los ingenieros agrónomos de la región de Tierra Caliente iniciaron este día el proceso de credencialización para quedar incorporados a un organismo superior nacional, evento que se realizó en el lobby del Hotel Camelinas de esta ciudad y en donde se dijo que 100 profesionistas en agronomía y estudiantes de la misma carrera lograron este día su identidad como tales. Ahí mismo el presidente de la AproBAC, Javier Chávez Contreras, nos habló de los avances en esta jornada de credencialización. ¿Se han acercado estudiantes a participar, a credencializarse? Sí, hace rato vinieron tres estudiantes y esperamos la influencia más al rato porque nos dijeron los directores que van a empezar a venir después de las 11 de la mañana. ¿Qué beneficios se espera obtengan los ingenieros agrónomos con este documento? Ser tomados en cuenta, sobre todo, ser tomados en cuenta para puestos en los gobiernos, para que nosotros podamos también hacer más por la producción del campo. Porque si no hay agrónomos dentro de los puestos en los municipios, por ejemplo, imagínense en los municipios, casi todos los directores agropecuarios no son ingenieros y se debería tener ingenieros. Entonces necesitamos darnos a conocer, credencializarnos para que nosotros pujemos un poquito hacia adelante y podamos tener puestos en donde podamos decidir qué tipo de agricultura nos conviene. ¿Cuál es tu mensaje a los agrónomos en esta jornada? Bueno, los mensajes a los agrónomos es que debemos estar organizados, debemos estar unidos, debemos de credencializarnos, debemos de tener un censo de todos para poder trabajar unidos, en pro y a favor del campo y de los productores. Bien, ahí hace que Mumba es obrero colectivo al norte de la ciudad, entre las colonias La Pradera y Leandro Bañe, por lo que los bomberos se los vieron difíciles para controlar. ¡Aplausos! 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 El ingenio del ser humano no tiene límites Lamentablemente a veces se emplea para cosas poco productivas Incluso para cosas destructivas Para ocultar las herramientas con las que se delinque Como usted acaba de ver en esta mochila especial Este video nos parece que fue tomado aquí en México Este joven que porta esta mochila No sabemos si sea policía, si pertenezca a la delincuencia organizada O si el licenciamiento nos está demostrando el tipo de mochilas que hay Pero lo mejor es que ya sabemos que existen Y bueno, aquí ya tenemos otro que hacer Hay que cuidarnos de quien esté a un lado de nosotros y traiga una mochila Buenas noches Gracias por ver el video